Defender a Tarek Al-Aizami hoy, a su honor, a su honestidad, a su valentía, es defender los valores de la propia venezolanidad, es defender la revolución, es defender el derecho a ser, a existir. Nadie crea, no, están atacando a Tarek y listo, no, no es a Tarek, es a una revolución, es a un país, es a la legalidad internacional. Y el objetivo final soy yo, porque no han podido conmigo, ni podrán, saben ustedes que no podrán conmigo, ni podrán con esta patria.